Tengo una cosa que decirte Es la que ayer me dijiste Y no sé si hoy recordarás Tranquila, te refrescaré la memoria Un precedente ha creado esta historia La más bonita en mi vida contar No te rías, preciosa mía Aunque esa sonrisa marca mis días Y en la madrugada yo quiero tropezar Una llamada al doblar la esquina Veo vacía tu portería Tu voz me dice Al metro me he ido a esperar Un poco más, dijiste un poco más Y en el abierto de par en par Un poco más, dijiste un poco más Gracias por darle a la vida Otra oportunidad No te rías, preciosa mía Aunque esa sonrisa marca mis días Y en la madrugada yo quiero tropezar Una llamada al doblar la esquina Veo vacía tu portería Veo vacía tu portería Tu voz me dice Al metro me he ido a esperar Un poco más, dijiste un poco más Un poco más, dijiste un poco más Y en el abierto de par en par Un poco más, dijiste un poco más Gracias por darle a la vida Otra oportunidad Otra oportunidad Un poco más Un poco más Un poco más Dijiste un poco más Gracias por darle a la vida Otra oportunidad Gracias por darle a la vida